Bueno, pues ahora mismo estamos grabando la sobremesa. La lucha no permite estar triste. La tristeza es un arma de rebeldía. Me gusta tu cruz esa, guapa, ¿eh? Cuando estás triste es cuando te revelas. ¡Ah! 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 ¡La mana! Bueno, esa... Te indignas, te indignas, te revelas. La tristeza es un arma de rebeldía. Si nunca estás triste, si nunca te vas a revelar. Yo estoy muy triste, yo estoy triste. Yo estoy muy triste. Siempre estoy revelado. ¡Aviso! Yo siempre estoy revelado. Siempre estoy revelado. Vale, vale. Esta es la mana, un compañero de Ponferrada. Porque aquí está revelado, que le eches. Dice que aquí... Si te estoy revelado, que le den. Eso es, eso es. Yo estoy muy triste. ¿Avisado qué da? Que se preparen porque estoy muy, muy triste. Cuando estoy triste... No sé qué vamos a hacer. ¡Qué peligro! Que se preparen. Elena está hablando. Y mientras ella habla, yo pienso... ¡Qué imagen más! Espalda con espalda, Santiago Ordoñez y Elena, de Villaquilambre. ¡Ay! Oye, es que yo no me caso con nadie, ¿eh? ¿Qué no me caso? No está... Bueno, bueno. Estoy arrejuntada, ¿no? Ah, pues no lo sabía. O sea, que cuando quiera... Bueno, aquí tenéis, una mujer liberal y republicana como ella sola. Esto ya va a ser para nosotros solo, ¿eh? Tranquila. Consumo... Esto es consumo interno. ¡Ay! 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 Pues como veis aquí disfrutando de la comida, de la bebida, otros descansando a la sombra. Los niños que se la gozan son el tobogán. ¡Qué felicidad! 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 ¡Qué felicidad!